Me invento un sistema, ¿vale? x igual a 2, y igual a 1, z igual a menos. Entonces, por ejemplo, x más y más z sería 2. x menos 2y más 2z sería 2 menos 2, ¿qué sería? x menos 2y 2x más y menos z sería 6. ¿Vale? Entonces, este sistema se escribe de siguiente modo. Entonces, se pone los coeficientes. La x y z se le llama matriz de coeficientes. Y si le añado los términos independientes, se llama matriz ampliada. Uy, yo he puesto z aquí. Para resolverlo tiene varias opciones, ¿ok? Puedo hacerlo por Gauss. Por Gauss, lo va haciendo. Va reduciendo. Menos de este 0. Menos de este menos 3. Este menos de este 1. Menos de este menos 4. Este menos 2x por este 0. Este menos 2x por este menos 1. Este menos 3. Menos de este menos 2. ¿Vale? Y ya revocé la última. 1, 1, 1. Vamos. Esta la voy a poner segundo. 0, 1, 1, 1, 3, 2. Debe hacer esta por menos 3 más esta. Esta por menos 3. 10 menos 3. ¿Vale? Y ya lo tengo hecho. Y ya lo puedo sacar. Esto sería. x más 1, z igual a 2. Menos y menos 3z igual a 2. Y 10z igual a menos 3. Con lo cual, z vale menos 1. Si z vale menos 1. Si z igual a menos 1. Queda 3. Lo paso para ya. Queda menos 1 y vale 1. Y esto vale 1 menos 1 es 0 y equivale 1. Está bien, ¿no? Vale. Aquí se da que el rango de A. ¿Verdad dónde lo puedo? Que me quedo. Está bien. Rango de A. Es igual a 3, que es el número de incógnito. Que es igual, nos da el rango de A a 3. Pero con este dato esto, es un sistema compatible y determinado. Es decir, que tiene una sola sola. Está aquí bien, ¿no? Ahora te lo voy a cambiar. Voy a poner aquí. Te he cambiado la tercera cosa. Te voy a poner 2x menos y más 3x igual a 4. Te voy a poner lo mismo, ¿no? Lo voy a sustituir por otra. Pero yo lo único que he hecho es una cosa nueva, que es sumar estas dos. O sea, que esta ecuación es una combinación lineal de estas dos. La de sumar. Entonces tú vas siendo gao y dices, venga, voy a hacer gao. Como siempre. Esta menos 2 por esta, 0. Esta menos 2 por esta, menos 3. Esta menos 2 por esta, 1. Y esta menos 2 por esta, menos 4. No me está gustando. No me está gustando. No me está gustando. Acá ya acá. Y queda 2 menos 2 por esta, 0. Este menos 2 por este, menos 3. Este menos 2 por este, 1. Y este menos 1 por este, menos 4. Y ya te das cuenta de que al restar estas dos te quedan 2, 0. Bueno, pues cuando te quedan 2, 0, significa que el rango de A es 2. Lo bueno, el rango de A que es esta es 2, porque uno fila en esto es 0. Sin embargo, sí, el rango de A asterisco también es 2. Porque hay solo dos filas en A asterisco también, pero es menor que el número de incógnitos. Es decir, es menor que el número de incógnitos, un sistema compatible indefinido. Y tiene infinitas soluciones. ¿Se suele ya, no? Sí. Y faltaba otro caso, ¿cuál era el caso? A ver, había gente que prefiere hacerlo, esto por rango o por gato. Tú como prefieres. O sea, tú estudias el rango de A y el rango de A te disto. ¿Cómo? Pues el rango de A es fácil, va a ser determinante. Si te da distinto de 0, es 3. Pues si te da 0, es 2. Con lo cual, tiene que ver si el rango de A asterisco es 2 o 3. ¿Cómo lo hace? En un relevo tiene que hacer esta con esta y con esta, esta con esta y esta con esta y esta con esta. Tiene que ser 3 determinantes. Si todos te dan 0, significa que el rango de A asterisco también es 2. Y si no te dan 0, significa que el rango de A asterisco está ahí que es incompatible. Que lo que hago veo ahora. ¿Qué tengo que hacer para que sea incompatible? Pon aquí el número que no me salga de ahí. ¿Qué número pongo? El 5. Ya te lo fastidiato. Pongo el 5. Aquí y aquí me queda. Esta con dos por esta. Aquí me queda un 1. Y ya esto se resta y ya me queda... Esta fila me queda la 5. ¿Qué pasa aquí? Que el rango de A es 2. Pero el rango de A asterisco. Con lo cual el sistema es incompatible. No tiene solución. Yo lo hago por grado. Pero que da 0 determinantes. Tú ves que al hacer esto te da 0 determinantes. Pero al coger esto y esto te da 0. Con lo cual te da 0 incompatible. ¿Tienes alguna idea para empezar? Es una zona. Por favor. Bueno, ya está. Y ya está. Bueno. Entonces, yo te voy a hacer. Bueno, ya está. Bueno, ya está.